Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Súben a lo alto Súben a otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Así Te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te quepa duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo Lo que Llegué 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 Unidos En mi No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Si son sin venas como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán En las cosas que vives yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Me llevas contigo dentro del corazón En cada sitio que estés Nos levantaremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En cada sitio que estés 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 En cada sitio que estés